¿Para qué Luis en Santa Lucía? Alegría, gaita, sabor, eso es Maracaibo. Tradición. El calor, del puente, todo, la gente de aquí es maravillosa, el tratar de la gente. Es comida, fiesta, alegría, gente, calidad humana. El gentilicio, la costumbre, nuestras comidas, mi pueblo, el lago, la basílica, la chinita. La chinita, el patacón, digamos que la comida autóctona de aquí, el tequeño, los pastelitos. Sol, calor, la gente, la arepa, el calor humano que presentamos cada uno de los maracuchos. Bueno, mi lago, mi lago perito. Tradición, es alegría, es algarabía, es sentir suliano. Gracias.